Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de comenzar quisiera agradecerles a estos soldados por el apoyo. Alejandro Lastor, Oscar Díaz. Muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Cracks, después de tanto tiempo finalmente Activision nos ha dado una legendaria totalmente gratis. Y el día de hoy quiero mostrarte lo fácil que es conseguirla. Y también pondremos a prueba el arma con una de mis mejores configuraciones. Pero antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir el video crack. Ayer por la noche el evento ya estaba disponible. Para conseguir la M4 totalmente gratis solo tienes que hacer esto. Vas a eventos. Buscas blanco en la mira. Y acá podemos ver que con unas simples dos misiones podemos desbloquear el arma. Lo más importante es iniciar sesión con tu cuenta de Activision. Ya que si no lo haces no podrás obtener el arma. Otra misión es jugar 5 partidas en multijugador. Aquí no es necesario ganar, solo es de jugar las partidas. Después de hacer esas dos misiones, regresa de nuevo al evento y ya podrás reclamarla. Así de fácil cracks. Y ya tengo mi M4 legendaria totalmente gratis. Entremos al campo de batalla para inspeccionarla y escuchar como es su sonido de disparo. Que tan confiable es su mira de hierro. Veamos cracks. Bueno, como la suerte nunca está de mi lado, al aterrizar no encontré la M4. Cuando más quiero utilizar el arma no aparece. Pero escuché a uno de este equipo usarla. Solo debo eliminarlos y conseguir la M4. No, este no es. Quedan dos. Uno de ellos tiene que tener la M4. Solo debo eliminarlos. Baja confirmada. Ya tengo la M4 en mis manos y veo que tiene una mira bastante cómoda. Sin duda alguna es mejor que la legendaria DRH. No hay tiempo que perder, hay que ponerlo a trabajar. Wow, es impresionante. La mira de hierro es sumamente cómoda. Esta M4 legendaria ya tiene un lugar fijado en mi arsenal. Después de tanto tiempo, finalmente nos han regalado algo que sí vale la pena. Por primera vez diré esto. Gracias Activision. No sé ustedes, pero su sonido de disparo a mí me genera mucha confianza para vencer a mi adversario. Es como armonía para mis oídos y me da más confianza en mi precisión. Baja confirmada. Quería venir por la clase que tengo en la caja, pero llegó a alguien antes que yo, así que tuve que llevarme la baja. Venía otro acercándose. Quiere bordear el lugar, pero si decide acercarse mi M4 no lo dejará vivir por tanto tiempo. Cracks, en mi opinión personal, el arma se ve bastante bien. Mucho mejor que la DRH de la caja Kurujana y tiene mejores efectos en el skin, ya que es reactiva. Quiere decir que conforme vayamos haciendo bajas, cambia de color y se van agregando algunos efectos en el skin. Sinceramente para mí es una de las mejores legendarias. Su sonido de disparo es lo que más me ha gustado, ya que tiene el mismo sonido de disparo que una de las legendarias de paga y su vida de hierro es muy cómoda. Deja controlar el retroceso del arma muy bien. Su efecto de muerte está muy aceptable. Para mí es una de las mejores legendarias de la M4 y es gratis. Eso lo hace aún más impresionante. Cracks, a ustedes cómo les pareció el arma. ¿Creen que está igual de simple como la DRH? ¿O creen que esta M4 si vale la pena? Háganmelo saber en los comentarios, cracks, que los estaré leyendo. Muchas gracias por ver el video, cracks. No olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡No te olvides suscribirte por la introduction. Yo les voy a gustar. ¡Cómo estáis! ¡ selective! ¡Alguien ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Mirena Mítica le metí al fuego. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Thank you.